¿Sabías que Gengis Khan puede ser tu tatara 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 abuelo? ¿Y sabes que podrías saberlo si te haces un análisis genético con una empresa como 23andMe? Básicamente, les envías una muestra de saliva y sales de dudas. Los datos vienen de un estudio publicado por el genetista Chris Tyler Smith en la revista Nature. Y es que el estudio afirma que hasta un 8% de los pobladores de la región del antiguo imperio mongol podría ser descendiente de Gengis Khan, lo que supone un 0,5% de la población mundial. Básicamente, calcularon que Gengis Khan tuvo unos 40 hijos, probablemente muchos más. Los responsables del estudio recogieron durante años sangre de los pobladores de aquella zona y se fijaron en el cromosoma Y, que no se recombina, sino que se pasa de padre a hijo sin cambiarse. Excepto por las mutaciones. Las mutaciones aleatorias se llaman marcadores. Y se puede trazar la primera vez en que ocurrieron. ¡Suscríbete al canal! Gracias.